Hola gamers, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a este su canal, su espacio de PKXD. Yo soy su amigo Gámesis y en este video les traigo a los ganadores del evento anual 2021 de PKXD. Recuerden que PKXD Universe lanzó una convocatoria para todos los ciudadanos en participar para elegir a los ganadores, las mejores personalidades, los mejores minijuegos, los mejores atuendos del 2021. Entonces en este video vamos a reaccionar a los ganadores, recientemente PKXD Universe en su cuenta de Instagram lanzó a los ganadores, así que vámonos directamente a su cuenta de Instagram de PKXD Universe. Pueden realizar su comentario en su última publicación, así que vamos a verlo. Aquí está amigos, vamos a reaccionar, a ver si le atinamos cuando nosotros votamos. Así que vamos a extender el video. Recuerden, no se olviden comentar, así que vamos a ver quiénes fueron los ganadores. Premio anual PKXD, vamos a ver. Para el evento del año se le lleva Gravedad 0, muy bien. Vamos a ver. Para la personalidad del año se la lleva Dread Boy, excelente Dread Boy. Para el mejor minijuego, el ganador es Phrasing Phone. La armadura del año, Admin. Sí o sí tenía que ser esta armadura porque es la más poderosa. El look del año es el look de Navidad, recuerden. Para el pet del año lo ganó el unicornio de caramelo. Para el chisme del año, el spoiler de Navidad se llevó el mayor número de votos. Para la casa sensacional o yensacional, la isla de vacaciones de Admin. Wow amigos, recuerden, si tienen Instagram, no olviden dejar aquí su comentario qué les pareció en su cuenta oficial de PKXD Universe, en su versión en español, pero también pueden visitar en su versión brasileña y en su versión de habla inglesa. ¿Cómo ven amigos? Yo recuerdo que fallé en dos porque yo había votado por la actualización de Halloween porque yo no estuve en la de gravedad cero, pero seguramente hubiera votado por la de gravedad cero. Y por la mascota, yo voté por el dragón de fuego, así que fallamos en dos, pero en todas las demás coincidimos en que los ganadores eran, por ejemplo, Dreadboy y la casa de Admin, además de la armadura también de Admin. Felicidades, este fue un evento que hizo PKXD Universe y nos invitó a todos nosotros los ciudadanos, así que no olviden seguir en su cuenta de Instagram a pkxduniverse.es para más información acerca de los premios anuales. Y amigos, con esto yo creo que vamos a concluir todo lo que es el 2021, la actualización de Navidad. Miren, ya se acerca muy pronto, estamos a un día, una hora al realizar este video. Amigos, entonces en las próximas horas puede salir la nueva actualización, estén pendientes, yo estaré pendientes y les traeré toda la información que tenga en mi mano. Sin más amigos, yo me despido, les habló su amigo Gámezis, que estén muy bien, nos vemos hasta un nuevo video. Adiós.